Ante la alerta epidemiológica emitida por la Comisión Nacional de Vigilancia sobre el nuevo coronavirus, la Secretaría de Salud de Yucatán sostiene comunicación permanente con las autoridades federales para mantener informada a la población sobre las indicaciones y la evolución del virus. La dependencia estatal pidió a la población mantenerse informada por los canales oficiales sobre el desarrollo de esta enfermedad y evitar generar alarmas sobre este padecimiento, así como seguir las disposiciones sanitarias y de higiene como medida de prevención. La Secretaría de Salud informó que se encuentran en contacto con la Comisión Nacional de Vigilancia Epidemiológica para seguir los lineamientos de vigilancia y el diagnóstico por laboratorio para la difusión y aplicación de todas las instituciones del sector salud. En días pasados, la Dirección General de Epidemiología publicó un aviso preventivo de viaje a China que sugiere evitar los viajes no esenciales y en caso de ser necesario, se sugiere aplicar medidas preventivas específicas como el lavado frecuente de manos, usando agua y jamón, consumir alimentos bien cocinados y agua simple potable o embotellada, evitar lugares concurridos, evitar el contacto con animales vivos o muertos, consumo de carne cruda y en lo posible evitar el contacto con personas enfermas. En tanto, las autoridades aeroportuarias se reunirán con el sector salud para la actualización de datos y medidas de prevención. Gracias. 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 Gracias.